Nos echaron a la calle como si fuéramos vagabundos. Ya no aguanto más. Y tú estás igual. ¿Entiendes? Ya pasaron 10 años. Un trabajo que es una... Es una... ¿Intentas convencerme de poner una empresa que organice despedidas de soltero en Hungría? Sí. Por no poder entrar a Cast Hill. Exactamente. ¡Iremos a Budapest! ¡Bienvenidos a Budapest! No tocar armas. No puedes golpear a la... Antes de ser prostituta, trabajó como agente de Mossad por dos años. ¡Buda! ¡Buda! Espero que no sea la policía. Ahí la policía y viene por sexo. Ok, ya amigos, ¿están listos para... ¡Buda! 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 ¡Buda!